La baby es muy cara y no se puede comparar Fino extravagante, un estilo de no olvidar Quiero que tú pruebes lo que tengo para dar Carucho de coco, sé que tú quieres probar La baby es muy cara y no se puede comparar Fino extravagante, un estilo de no olvidar Quiero que tú pruebes lo que tengo para dar Carucho de coco, sé que tú quieres probar Contigo siento que vuelo fuera del planeta y me amarran sus brazos Tiene pinta de latina y portes italiana, kilote y glacia Pero yo, pero yo, siento que me voy a enamorear Pero no, pero no, ella me quiere sin acusar Mamarrita de comuna y arte escaso El caramelo de tu culo te lo amaso Flota cama, blanco y nero como vasco Tu pirata de conquista, Germán Cano Flota es la fiesta del cacaca Capitán de Aragón, soy rey Siete fútbol, una patata Si fuera de Brasil, pelé Flota es la fiesta del cacaca Capitán de Aragón, soy rey Siete fútbol, una patata Si fuera de Brasil, pelé La baby es muy cara y no se puede comparar Fino extravagante, un estilo de no olvidar Quiero que tú pruebes lo que tengo para dar Carucho de coco, sé que tú quieres probar Y la baby es muy cara y no se puede comparar Hoy no es trabacante, un estilo de no olvidar Quiero que tú pruebes lo que tengo para dar Carucho de coco, sé que tú quieres probar Ok, yo Kenan, Kenan Esa es la nación, baby El nuevo imperio Origination ¡Gracias! 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 ¡Gracias!